Oye, niño, ¿tú vas a misa los domingos? No, ya no voy más ni a misa ni a catequesis. A mí tu madre me ha dicho que va los sábados a la catequesis. ¿Cuándo te lo ha dicho? A ver, Indegueto, tú no sabes que tu abuela es una señora mayor y ya no puede decir esas cosas. Yo puedo decir lo que yo quiera. No le educáis en los santos sacramentos, ¿verdad? Es demasiado joven para entender eso. Pablo, ahora escucha a misa dos veces por semana y ha decidido ayudar al padre Ramón los sábados por la tarde en lugar de ir a jugar con los niños al fútbol. Le han propuesto ser monaguillo. Pablo, tu padre no te quiere. Tu padre está loco. ¡Gilipichis! ¡Gilipollas! No deberías decirme esas cosas. Que no, que se dice gilipollas. Me llamo Rafa. Bueno, ¿y a ti qué te ha pasado? A ver, te ha roto la tibia y el perón en dos sitios distintos con lesión en el nervio ciático poplito externo. ¿Y cómo te hace eso con unos patines, cojones? Hostia, ¿quieres tú el de los patines? ¿Qué lo sabías? Lo sabe toda la facultad. Los jóvenes de hoy no tenéis ni puta idea. ¿Tú me imaginas tener un yerno que me dice es que me rompí la pierna haciendo el carajote con los patines? Pues yo solo puedo pensar que es un subnormal. ¿Usted cómo se llama? Joder, Domingo. ¿Qué quiere? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!